marcha multitudinaria del orgullo en colombia más de 100 mil personas se volcaron el domingo a las calles de bogotá con banderas arcoíris y bailes festivos en la mayor marcha de este tipo la historia de la capital colombiana la verdad yo estoy muy feliz estoy muy emocionada yo asisto a la marcha desde hace 11 años y hace mucho no veía una marcha con tanta gente con tantas comparsas con tanta gente interactuando me parece muy lindo porque la percepción de las personas está cambiando y eso significó un montón la verdad cuando venía llegando se me aguardaron los ojos diría que son dos cosas su vida para conmemorar y un día para celebrar conmemorar en memoria de todas las personas que han sido víctimas del conflicto víctimas de asesinatos víctimas de desplazamientos por ser personas con orientación sexual y identidad de género diversa pero también un día para celebrar porque porque hemos logrado hemos avanzado en memoria de todas esas personas que hemos venido luchando día a día por el respeto y por la igualdad de derechos en un país atravesado por medio siglo de guerra interna la comunidad lgbt es blanco frecuente de violencia al menos 39 de sus integrantes fueron asesinados en 2022 en colombia según cifras oficiales y en ese mismo periodo la defensoría del pueblo atendió unos 400 casos de violencia por prejuicio contra personas de esta comunidad el colorido desfile recorrió una zona céntrica de la ciudad y terminó con espectáculos en el parque simón bolívar la verdad si uno se divierte se siente lleno de energía de alegría que que más gay que la alegría las marchas también se tomaron las calles de otras ciudades de colombia como medellín cali y barranquilla